Invito a la Honorable Cámara y a los presentes a ponerse de pie y a la señora diputada electa, doña Claudia Alicia Bernaza, a prestar juramento. Claudia Alicia Bernaza, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Y por los chicos del pueblo, sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, Dios y la patria os lo demanden. Le invito a ocupar su banca, queda usted formalmente incorporada. Gracias.